¡Viva! 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 ¡Gala con fuerza! ¡Muy buena! ¡Viva la Virgen del Espino! ¡Viva! ¡Viva la reina de Sauchino! ¡Viva la reina de la Vega de Granada! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la reina de la Vega de Granada! 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 ¡V ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!